¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y en el video de hoy vamos a conocer toda mi experiencia que tuve con las cámaras del Huawei Mate 50 Pro, que es uno de los mejores teléfonos al día de hoy. Realmente las cámaras están a otro nivel, cuentan con un excelente rango dinámico, una excelente calidad, son una locura. Así que les cuento lo más importante. ¡Suscríbete al canal! De esta configuración de lentes que encontramos. El lente principal es de 50 megapíxeles con una apertura variable de 1.4 hasta 4.0, lo cual de verdad nos dice que estamos ante un lente increíble con mucho detalle, pero que en un momento más vamos a ir comentando. Tenemos un gran angular de 13 megapíxeles con una apertura 2.2, que realmente también me ha sorprendido mucho por la calidad que tiene. Tenemos un telefoto de 64 megapíxeles con una apertura 3.5, que nos puede entregar un zoom óptico de 3.5x o un zoom digital de hasta 100x. De verdad va a tener un increíble zoom, que eso sí recomiendo que ocupes este zoom hasta 10x, que ya es una calidad más que decente, pero que bueno, ustedes se van a ir dando cuenta conforme les voy contando de todos estos resultados. Y tendremos un último lente para el modo profundidad con doble láser óptico. Por la cámara frontal vamos a encontrar dos lentes diferentes, uno de 13 megapíxeles con una apertura 2.4 y otro lente TOF para el modo profundidad. Y bueno, como se pueden dar cuenta, tenemos un set de lentes muy completos, muy versátiles que se pueden adaptar a diferentes situaciones y que de verdad te van a entregar excelentes resultados. Vamos a empezar a comentar su lente principal, que es aquí la respuesta de por qué es la mejor cámara del mercado o una de las mejores. Y es que el nivel de detalle, balance de blanco, saturación y contraste es increíble. Contará con colores muy reales, muy vibrantes, vivos y que también gracias a la inteligencia artificial, que juega un papel muy importante en los teléfonos de Huawei, nos van a entregar excelentes resultados. Y no solamente de día, sino también de noche. Es una locura de verdad la integración que tiene este lente principal. La cantidad de información o de luz que puede capturar este lente en la noche me sorprendió bastante. Y es que hasta en su modo automático va a capturar muchísima información, a pesar de encontrarnos en situaciones complicadas de luz. Es increíble. Y obviamente también la inteligencia artificial ayuda muchísimo para entregarte buenos resultados y buenos colores en este apartado fotográfico. Así que por su lente principal tenemos que decir que se ha sacado un 10. sin duda alguna, es de los mejores lentes que he podido probar en un teléfono. Hablando del gran angular, es un apartado también muy importante y que cada vez se le está dando más valor a este lente. No va a perder prácticamente calidad, ya que en muchas situaciones en algunos otros teléfonos, inclusive de gama alta, pierden bastante calidad. Y realmente se nota que la integración de fotografías con este lente es prácticamente perfecta. Realmente notarás una buena exposición, buen contraste y buen nivel de detalle. Así que por este apartado, de igual forma, el gran angular me parece que ha cumplido bastante, bastante bien. Y pasemos ahora con el modo apertura, que me parece bien interesante. Como ya lo comenté, tenemos un lente con apertura física que va desde 1.4 hasta 4, que obviamente nos permitirá tener resultados totalmente diferentes. O bien tenemos el modo de apertura virtual, que será como ya lo hemos manejado durante este tiempo con otros teléfonos de Huawei. Aquí realmente en el modo apertura, les recomiendo que si quieren que el fondo se vea totalmente desenfocado, nos pasemos con una apertura de 1.4. Y la verdad es que está bastante bien. Se nota realmente la diferencia, un modo mucho más profesional, que te hace sentir como si tuvieras prácticamente una cámara reflex. Y que obviamente se va a notar la diferencia de un modo de apertura virtual, la diferencia de recortes y demás. Por el modo telefoto, la verdad es que también nuevamente Huawei nos sorprende bastante. En 3.5 se nota claramente el detalle de las cosas, inclusive en 10 vas a notar perfectamente lo que estás haciendo zoom. Eso sí, ya pasas de los 10 y baja un poco la calidad. Sin embargo, Huawei tiene uno de los mejores telefotos o zooms del mercado. De hecho, tomé algunas fotos de la luna y me encantaron. También es necesario hablar de las selfies, que aquí sin duda alguna me deberá decir que estamos ante las mejores selfies del mercado. Realmente el detalle que te da el angular es bastante amplio. Vas a poder capturar muchísima información y realmente vas a amar totalmente este lente. Y ahora hablando del video, me parece bien interesante, ya que este equipo prácticamente lo ha ocupado más para video que para fotografía. Podemos grabar hasta en 4K a 60 cuadros. Últimamente hemos sacado bastante contenido de coches y prácticamente la mayoría de las tomas manejando y demás las hemos hecho con este teléfono y me sorprende el nivel de detalle y calidad que tiene y estabilización. Es bastante importante mencionar la estabilización en este apartado, ya que cumple perfectamente. Contarás con excelentes videos, con buena exposición, buena luz y sobre todo muy estables. Así que por aquí les dejo algunos ejemplos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, con esto concluimos el video. Espero que les haya gustado esta recopilación de las cámaras del Huawei Mate 50 Pro. La verdad es que son una locura, quedé encantado con todos los resultados y espero que les haya gustado esta propuesta. Algo diferente, uno más, uno a uno. Así que déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? Si ya tienes el equipo, ¿qué te parecen las cámaras? Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.